En el día de hoy Canal 10 se traslada hasta el puesto de mando avanzado, un punto estratégico situado en Arafo, lugar donde el pasado martes tuvo pie esta consecuencia tan grave que nos está afectando a la isla de Tenerife y pudimos encontrar numerosas figuras públicas a nivel político como vienen siendo Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, Fernando Clavijo, presidente del gobierno de Canarias y nuestro presidente en funciones, el actual Pedro Sánchez. Se pudo dar una comparecencia en la que Rosa Dávila agradeció a la administración central por todas las acciones llevadas a cabo para poder solventar y poder tranquilizar a la población. En primer lugar, se aclaró y se explicó que no han habido por ahora daños materiales hacia las viviendas y tampoco daños humanos de ningún herido. También recalcó el poder que tiene la población tinerfeña ante toda esta situación y esta temática vivida y aclaró que poco a poco van a ir introduciendo más material y más elementos que van a ser necesarios para poder hacer esto lo más ameno posible. El presidente en función, en este caso, dio ese apoyo y ese ánimo a los isleños y a continuación podremos ver tanto las imágenes como la comparecencia realizada. Esto es Canal 10 y estamos aquí para tu información. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos en el puesto de mando avanzado del incendio forestal denominado Candelaria Arafo. La verdad que tenemos que lamentar que ya se han perdido más de 13.300 hectáreas, un incendio que tiene un perímetro de más de 90 kilómetros con lo difícil que es la vigilancia y el trabajo en un incendio que desde un primer momento, por sus características, los carpados del terreno, las dificultades propias de un incendio que se comportaba de una manera errática con columnas muy altas que lanzaba un paveseo y provocaba focos secundarios muy complejos de distinguir y eso lo vimos en el Cabildo desde un primer momento y apenas en 5 horas pasamos a nivel 2 para poder contar con todos los medios del gobierno de Canarias y también los medios del Estado. Y por eso quiero aprovechar la presencia del presidente en funciones, Pedro Sánchez, para agradecer la máxima coordinación y todos los medios que se han destinado a la extinción de este incendio. Quiero aprovechar para hacer extensivo ese agradecimiento a la población que se ha comportado, presidente, de una manera ejemplar en Tenerife. Tenemos más de 13.000 evacuados y la colaboración entre las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil, la UME y todos los cuerpos que han colaborado y trabajado, las briefs en la extinción de este incendio, pues están permitiendo que en este momento podamos ver un hilo de esperanza y transmitírselo a la población, requiriéndoles, eso sí, muchísima prudencia. Ha sido un incendio que ha impactado en zonas de interfaz, donde se une el monte con las poblaciones y nos ha requerido un trabajo coordinado muy fuerte, muy importante y creo que precisamente del magnífico trabajo, de la magnífica coordinación de los medios aéreos coordinados con los terrestres, pues ha permitido que en este momento, a pesar de las dificultades, a pesar de que sigue siendo un incendio activo y con un perímetro muy grande, podemos estar pensando en que podemos tener unas previsiones favorables. En todo caso, máxima prudencia también para la población y agradecer a todos los medios aéreos, a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, a las brigadas forestales, también, por supuesto, a la UME, que ha sido indispensable, y por supuesto, a la labor que se han realizado de los medios aéreos, sin la que, con esos medios pesados, los cinco hidroaviones, el CAMOV, habría sido prácticamente imposible atender a esas zonas tan escarpadas, donde es imposible que entren nuestras brigadas forestales, las tenemos que dejar con helicóptero, así que podemos pensar. Y sobre todo, lo más importante para nosotros, que era salvar las vidas de las personas, salvaguardar los bienes, y en este momento no conocemos que haya que lamentar la pérdida de ninguna vivienda, esto debería tranquilizar a la población, y lo antes posible, pues entendemos que los que están en pabellones o en casa de sus familiares, quieren volver a sus casas lo antes posible, lo haremos siempre en condiciones de seguridad. Así que, agradecer a todos los medios de comunicación, que sean los portavoces de las autoridades, de las recomendaciones, y que sean también capaces de contrastar la información, porque en muchas ocasiones las redes, se extienden los bulos, que generan mucha ansiedad, mucho nerviosismo en la población, también en quienes trabajamos en la emergencia, así que les quiero agradecer a los medios de comunicación que nos sirvan de portavoces, a los que tienen que dar esas indicaciones a la población, y tranquilizarlos para que nosotros podamos seguir trabajando con tranquilidad en la extinción de este incendio, que ha devorado una parte muy importante del pulmón de Tenerife, los pinos, el pino de Tenerife, el pino canario es resistente, como también lo es su población. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas por acudir a este canutazo, tras la visita del presidente Sánchez. Yo, presidente, te quiero agradecer, en nombre del gobierno de Canarias, pues la atención, el acompañamiento, la coordinación y la implicación del gobierno de España en las labores de extinción de este incendio. Desde su declaración, en las primeras horas, podía contactar con Héctor Gómez, pude contactar con el delegado del gobierno, y la realidad es que a partir de ahí el mecanismo y la coordinación y los protocolos comenzaron a funcionar. Funcionó con la ministra Margarita Robles, con la ministra Teresa Rivera, y con el ministro Marlaska, que reciente también nos visitaba del Ministerio de Interior. Creo que en momentos de estas dificultades es donde las instituciones y principalmente la ciudadanía dan lo mejor de sí mismos. Y como bien decía la presidenta, el comportamiento del pueblo de Tenerife y el pueblo de Canarias, porque hay que recordar que hay medios de cabildos, de ayuntamientos y de todas las islas, ha sido ejemplar. Solo desde ese comportamiento cívico de la población, desde la coordinación entre administraciones, ayuntamientos, con los alcaldes, 12 municipios afectados, los alcaldes están aquí presentes y han tenido un comportamiento ejemplar. Junto con el cabildo insular de Tenerife, el gobierno de España, nos ha permitido dar una respuesta contundente y eficaz ante la catástrofe a la que nos estamos enfrentando. Solo hay que mirar a otros lugares del mundo para ver lo que ocurre en otros sitios y poder comparar y comprender la dificultad que se ha enfrentado todo nuestro personal de las distintas administraciones para defender a la isla de un incendio de esta magnitud. Y afortunadamente, y a día de hoy, no hay que lamentar ni daños personales, que es importante, ni daños materiales más allá de cuartos a peros y pequeñas afecciones. Así que, presidente, gracias por la visita, gracias por el compromiso del gobierno con esta situación y con Canarias y, por supuesto, tenemos que seguir trabajando, pero vaya por delante nuestra admiración y agradecimiento a todos aquellos que están trabajando en primera línea de fuego con las tareas de seguridad, de extinción y de logística y que, desde luego, merecen, insisto, nuestro respeto, admiración. Muchas gracias. Quisiera comenzar por algo que ha dicho la presidenta que me parece clave y es el reconocimiento al trabajo que hacéis los medios de comunicación. Ahora mismo es más importante, si cabe, que todos los ciudadanos y ciudadanas de la isla de Tenerife tengan una información fidedigna, veraz, de lo que está sucediendo, de la evolución del incendio y, por tanto, es muy importante el tratar de soslayar cualquier tipo de bulo, de desinformación, que lo único que hace es provocar esa angustia a la cual antes hacía la referencia la presidenta Alcabildo. Por tanto, lo primero, el reconocimiento y el agradecimiento a los medios de comunicación por el trabajo que estáis haciendo. En segundo lugar, algo que ha dicho el presidente Fernando Clavijo y que me parece fundamental y es el comportamiento ejemplar, el compromiso cívico del conjunto de la ciudadanía de Tenerife y también del archipiélago de Canarias. Creo que en momentos como el actual, donde de manera sobrecogedora estamos viendo la potencia catastrófica que tiene un incendio en la isla de Tenerife, es muy importante ese compromiso cívico del conjunto de la ciudadanía y es lo que se está viendo desde el inicio de este incendio. Por tanto, el reconocimiento a toda la ciudadanía de Canarias, en particular de Tenerife y, sobre todo, la solidaridad del gobierno de España con aquellas personas directamente afectadas. Aquellas personas que han tenido que dejar sus casas, sus hogares, sin saber exactamente si el día después o días más tarde van a poder regresar a sus casas y van a poder encontrar sus casas tal y como la dejaron. Creo que es muy importante ese reconocimiento y, sobre todo, hacerlo extensivo a los servidores públicos. Antes el presidente Clavijo ha dicho algo muy importante y es que estamos viendo también en otras zonas del mundo incendios devastadores, incendios que no solamente han esquilmado buena parte del patrimonio natural de esas islas, sino también ha habido personas que han fallecido en esos incendios. Afortunadamente, en las Islas Canarias, en Tenerife, esto no ha sucedido. Esperemos que no suceda durante los próximos días hasta que tengamos controlado el incendio y definitivamente extinguido. Pero hago esta reflexión porque es muy importante el reconocer la naturaleza pública del sistema de protección civil que tiene España. Y en eso hago extensivo ese reconocimiento a todas y cada una de las unidades, ya sea la Guardia Civil, la UME, las BRIF, los bomberos, el personal de las ONGs involucrados, la Cruz Roja que hemos visto y he tenido ocasión también de poder hablar con ellos y también las instituciones públicas desde el gobierno de Canarias y el Cabildo a los ayuntamientos directamente afectados por este grave incendio. Creo que ese compromiso público, la naturaleza del servicio público, del sistema de protección civil en nuestro país, es algo que tenemos que reconocer en circunstancias dramáticas como las que se están viviendo y, por supuesto, respaldar y apoyar. Y desde el gobierno de España eso lo estamos haciendo desde el primer minuto de la pasada legislatura y creo que además con el reconocimiento y el aplauso del conjunto de la ciudadanía española y también de las Islas Canarias. A partir de ahí creo que las próximas horas van a ser muy importantes. Esperemos que nos ayude la meteorología para poder definitivamente en las próximas horas, los próximos días, poder dar por estabilizado el incendio. Ojalá nos acompañe la meteorología en esta cuestión. Y lo que sí quisiera trasladar son dos cosas muy importantes. La primera, la coordinación y la cooperación y la colaboración que hemos desplegado entre todas las administraciones. Quiero, presidente, reconocer el trabajo del gobierno de las Islas Canarias, del Cabildo, de los ayuntamientos, por supuesto también ministro, delegado del gobierno, el de la Administración General del Estado, que ha desplegado una ingente cantidad de recursos para poder hacer frente a este incendio. Creo que es importante también recordar que también fue en las Islas Canarias, precisamente en otra isla, en la isla de La Palma, donde se celebró una importante conferencia de presidentes y presidentas autonómicos, donde elevamos y modernizamos y actualizamos esa cooperación y colaboración de la protección civil, que nos está permitiendo ser mucho más eficaces ante las emergencias como las que estamos viviendo en la isla de Tenerife. Y, en segundo lugar, le he trasladado a los alcaldes y alcaldesas, por supuesto también a la presidenta y al presidente Fernando Clavijo, que en el momento en el que se supere el incendio, en definitiva que esté dado ya por controlado el Consejo de Ministros, como no puede ser de otra manera, el desanuncio lo que va a hacer es aprobar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, es decir, lo que coloquialmente todo el mundo conoce por declaración de zona catastrófica. En definitiva, también el gobierno de España se va a involucrar, como estamos haciendo desde el punto de vista ahora de la protección civil, en las labores de reconstrucción, de recuperación y de estabilización, no ya del incendio, pero sí del día a día de los ciudadanos y ciudadanas afectados en la isla de Tenerife. La presencia del gobierno de España desde el inicio del incendio ha sido total, rotunda, absoluta. El delegado del gobierno, Anselmo, ha estado aquí, el ministro también de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, han venido distintos ministros y ministras a la isla. Hoy tengo el honor de estar aquí yo con todos vosotros y vosotras y quiero también que esta presencia que hemos tenido personal, todos los ministros y también la mía en el día de hoy, sea el testimonio de ese compromiso que no solamente tiene la Administración General del Estado y el gobierno de España, sino también el conjunto de la ciudadanía española. Creo que en momentos como este es muy importante trasladar esa solidaridad, esa empatía y trasladar a la población y a la sociedad tinerfeña que desde luego toda España está con las Islas Canarias y toda España está con Tenerife. Lo está ahora, durante este incendio, y lo va a estar después de que acabe el incendio en las labores de recuperación y de reconstrucción de todo aquello que el incendio ha devastado. Muchísimas gracias a los medios de nuevo y gracias de nuevo a todas las Administraciones y a todo el...